Buenas tardes, pequeños. Hoy vamos a empezar con un tema muy importante, un tema que te va a ayudar no solamente para el tema de ecuaciones, sino también para el de ecuaciones. ¿De acuerdo? Eso quiero que ustedes me entiendan y ahora comenzaremos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo, pequeñitos. Entonces, vamos a empezar con algo bien sencillo. Voy a silenciar a todos para que no haya ese problema de la muñita. A ver, silenciar a todos. Sí y sin derecho a hablar. No permito. Ya, listo. Bien. A ver, vamos a comenzar con esto. Tú sabes bien que yo... Lo que te pido es que manejes bien la parte teórica. Entonces, mira, voy a comenzar con algo que ustedes hacen en aritmética. A ver si te acuerdas. El profesor te dice, haz la descomposición canónica del número 72. ¿De acuerdo? Ahí está. Bueno. Pregunta. Dime, ¿cómo sería eso? Al toque. ¿Cómo sería la descomposición canónica? Listo. ¿Cómo sería eso? Pregunta. Algunos, algunos dirían, dirían esto. Mira, algunos dirían esto. Listo. ¿Cómo dirían eso? Dirían así. Profe, eso es 36 por 2, dirían. Tu profesor de aritmética te diría, no, no es así. Él te dice, tienen que ser números primos, te dicen. Ah, ya, profe, entonces que sea 3 por 3 por 2 por 2 por 2. Mira aquí. ¿Te das cuenta? Ahí está. Admitir a todos. Si no hicieras, por eso es que no permito que hagan un caballero. Ya, listo. Entonces, mira eso. Ya tienes el pequeñito, ya tienes el... Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Hasta ahí, todo pasa. Pero, él te dice, ¿está bien la descomposición canónica? Él te dice, no, no está bien. Profe, ¿por qué? Si todos son primos. Ah, él que te dice. Esos primos no pueden repetirse. Tienes que colocarlo en una sola base. Y ahí sí es correcto. Es decir, este numerito que es primo, número primo, con este numerito que también es número primo, y que no se repite, eso se llama, ¿hacer qué cosa? La descomposición canónica. ¿Cierto? Como eso se llama la descomposición canónica, pequeñitos, ¿qué va a ocurrir ahora? Ahora, va a ocurrir algo sencillo. Tú sabes que el álgebra es la generalización de la aritmética. Como el álgebra es la generalización de la aritmética, entonces, pequeños, mira lo que tú tienes que hacer. Tú vas a hacer esto. Acuérdate. Mira lo que vas a hacer. Vas a hacer esto. Entonces, en álgebra, él tiene que ser un polinomio primo. Pero acá es un número primo. ¿Cuándo tú decías que un número era primo? A ver, ¿quién me dice? Al toque, toque. ¿Cuándo un número era primo? Rápido, rápido. ¿Cuándo un número era primo? Bueno, si te acuerdas, parece que te has olvidado. ¿Cuándo un número era primo? Dilo. Ya, yo te he silenciado y mejor, mejor, mejor. Porque si no, están ahí. Ya, te voy a dar la opción ya. A ver, Alessandra, dime. ¿Cuándo un número era primo? Cuando es divisible por uno y por el mismo número. Correcto. Mira, mira lo que ha dicho la pequeña cuando es divisible por la unidad y sí mismo. Ahora, escuchen. Eso es lo que ha dicho la niña. Eso es lo que ha dicho la niña. Es correcto. Es correcto. ¿De acuerdo? O sea, cuando es divisible por él y por sí mismo. Pero nosotros ese concepto lo vamos a extender. ¿A quién? Lo vamos a extender a un polinomio. Y cuando lo vamos a extender a un polinomio, ya la cosa es un poquito más terrible. ¿Por qué? Porque tú sabes que en un polinomio, ¿qué está pasando? Primero tienes que ver de qué variable detiene. ¿De acuerdo? Entonces, mira pequeña, comenzamos con el polinomio, polinomio primo. De frente, de frente, polinomio primo. Ya está. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a decir que un polinomio es primo? ¿De acuerdo? Acá está, mira, polinomio primo. Entonces, la regla es bien clara. ¿Se ve la letra, pequeñito? ¿Sí o no? ¿Todos están visualizando esto? ¿Sí o no? A ver, voy a preguntar ya. Lo voy a mentir. Y ahora sí. Ahí está. Silenciando. Ahora sí. Estoy preguntando. ¿Se ve, chicos, esa letra? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, listo. Ahora, se viene lo siguiente. Mira, hasta ahí, todo bien. Hasta ahí, todo bien. Entonces, la regla es bien clara. ¿Cómo saber que un polinomio es primo? Te doy la regla. La primerita es bien fácil. La primerita te dice, todo polinomio lineal siempre es, es primo. ¿De acuerdo? Siempre, ¿verdad? Acuérdate de eso. Todo polinomio lineal es primo. Siempre. ¿De acuerdo? Y aquí, ya lo tienes. Entonces, a ver, quiero que repitan todos, todos eso. ¿De acuerdo? Primera, y que estamos ya grabándonos. ¿Qué es lo que nos estamos grabando? Esto. Estamos diciendo, todo polinomio lineal, ¿cómo será siempre pequeña? ¿Cómo será siempre? Primo. Siempre será primo. Acuérdate. Uy, uy, uy. Todo polinomio lineal siempre es primo. Esa es la regla. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, como estamos diciendo que todo polinomio lineal siempre es primo pequeños, vamos a realizar algo sencillo. Grábense, directo. Entonces, tengo este polinomio. B de X igual a 5X más 10. A ver, todos. ¿Ese polinomio es primo sí o no? ¿Sí o no? Al toque. ¿Ese polinomio es primo sí o no? Dime. No. Sí. Están viendo bien los números, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿No? Ya, chévere. ¿Ese polinomio es primo sí o no? La respuesta es, como la variable es X y él es de primer grado, así los coeficientes tengan algo en común, eso no interesa porque él no depende de X. Entonces, no se considera, no depende de X. En cambio, él sí tiene X. ¿De acuerdo? Recuerda, en polinomios lo que nos interesa son las variables. ¿De acuerdo? Por eso, todo polinomio lineal nunca se va a desdoblar de dos factores que dependan de la variable, a menos que uno sea un medio, X salga un medio, ¿cierto? Y eso no es posible, porque si es un polinomio, los exponentes, ¿cómo son? ¿No? Enteros o sí, positivos. Entonces, pequeñito, tú, de frente, ves un polinomio de primer grado, respecto de su variable, de frente, ¿qué dices? Él, ¿cómo es? Él es, ¿qué cosa? Él es primo. De frente tú vas a decir eso. ¿De acuerdo? Y ahora, y ahora, se viene algo interesante. Ahora, se viene algo interesante. Escucha. Ahora, se viene algo interesante. Vamos a abrir. Ahí están los niños tardones. Ya. Ya está. Mira. A ver, pregunta. Él es primo, ¿sí o no? No. 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 Todos, todos. ¿Sí o no? No. Pues ya han caído. ¿No han visto quién es la variable o sí han visto? ¿Quién es la variable? X al cuadrado. Entonces, si tú le haces el cambio, a X al cuadrado le llamas F de Y, F de Y igual a Y menos 9. Pregunta. ¿Es de primer grado, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Claro, pues. Él es primo. El directo es primo. El de arriba también es primo por su variable. Todo esto es la variable es tan exponente 1. Eso tienes que darte cuenta. Por eso, tú estás cayendo. ¿Por qué caes? Porque tú te acuerdas de la expresión del segundo miembro. Y no analizas quién es la variable. Entonces, ¿la clave cuál es, pequeñito? La clave simplemente es que tú analices quién va a ser tu variable. ¿De acuerdo? Esa es la regla. Si tú manejas eso, no va a haber problema. No va a haber problema. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente. ¿Qué nos hemos grabado? Que todo polinomio lineal, siempre como es. Díganlo. Primo. Así es. Y ahora, se viene el segundo caso. Chequeen esto, ¿eh? Todo polinomio cuadrático va a ser primo si es que no acepta aspa. Aspa sin. Todo polinomio cuadrático es primo si no acepta aspa simple. Tres términos. O el aspa doble, seis términos. El aspa doble, seis términos. Mira, más claro no puede ser. ¿De acuerdo, pequeñitos? Entonces, lo que siempre tú vas a hacer acá es bien claro. Tú simplemente vas a indicar aquí lo siguiente. Vas a indicar lo siguiente. Y eso, grávate. O sea, simplemente tú vas a indicar que un polinomio cuadrático va a ser primo si no acepta aspa simple. A ver, ¿ustedes se acuerdan cuándo determinaron eso? Sí o no. A ver, haga memoria. Ustedes solamente a veces trabajaban esa teoría con simple intuición. Pero, recuerda que el método es que ustedes desglosen y analicen cada parte teórica que al final va a hacer que ustedes manejen bien y a perfección es. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la clave aquí es facilito. Mira acá. Por ejemplo, acá lo tenemos. Ejemplito. Ejemplo. Tengo este polinomio. p de x igual a x al cuadrado más 6x más 8. Y tengo este polinomio. px igual a x al cuadrado más x más 1. A ver, ¿quién de los dos es primo? Vamos, vamos, tú puedes. ¿Quién de los dos es primo? ¿El segundo? ¿El segundo? ¿El segundo? Claro, pues. Porque el primero, si acepta el aspa simple. El aspa simple se desdobla el primero y el último. Ax y x, 4 y 2. Y, aparte de la unidad de sí mismo, tiene otros factores que ser x más 4 o el x más 2. Por lo tanto, él aceptó, acepta el aspa simple. Si él acepta el aspa simple, ¿qué vas a decir? Que él no es, ¿qué cosa? No es primo. Acuérdate de eso. Entonces, tú vas a decirte un polinomio es primo, ¿qué ocurre con él? Si no acepta el aspa simple. Nada más. Profe, entonces el de abajo, sí, el de abajo me ha dividido. X, 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 1, 1, aspita y chévere. No aceptó. Como no aceptó, simplemente, ¿tú qué le dices? Tú le dices, ah, ya, como no aceptó, ahora sí. ¿Qué dices? Él no acepta, ¿qué cosa? El aspa simple. Entonces, si él no acepta el aspa simple pequeño, ¿tú qué vas a decir? Que él, ¿qué cosa es? Él es primo. Primo. Ajá. Ya, ya se grabaron, ¿ah? Se han dado cuenta que cuando eran tres términos, ¿qué cosa le he hecho? El aspa simple. Pero, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Todos acá, atentos, ¿ah? Atentos acá. Mira en esta casa. A ver, ¿visualizan acá los pequeños? Sí. A ver. R de x de y. 2x al cuadrado. Más 7xy más 3y al cuadrado. ¿Están visualizando los pequeños? ¿Sí? ¿Están visualizando los niñitos, sí o no? Sí. Sí, profe. Chévere. Lo justo. Ahí está. ¿Ya lo han visualizado? Si todo se está viendo claro, ¿no chicos? Ya. Listo. Bacán, bacán. Esa es la idea. Pregunta. Y acá se viene lo bueno. ¿Él cuántos términos tiene? Él cuántos términos tiene? Seis. Seis. Cuando tiene seis términos, ¿cómo vas a probar que él es primo? Con doble de aspa simple. Si no, acepta el asa doble. Pero entiende esto. ¿Cómo se aplica el asa doble? Ah, es bien fácil. Tú solamente vas a desdoblar los términos cuadráticos. Tiene que haber tres términos cuadráticos. Como acá hay solamente dos, también coges al término independiente. Eso es la regla. ¿De acuerdo? Entonces, como tú ya tienes él pequeñito, como tú ya tienes él, ahora se viene lo siguiente. Se viene lo siguiente. Escucha. Entonces, voy a desdoblar eso. Voy a desdoblar convenientemente eso. Entonces, mira, mira lo que haces. Dices, aspa simple. Olvídate de esto, aspa simple. Mira, pone grito, ¿ah? 12XX, como quiero 7, me conviene Y por 3Y. 6 más 1, 7. Cumplió. Sigues por el otro lado. Como quiero 17. 17, y ahí tiene que ser 16, 16, ok. ¿De acuerdo? 16. Para que tú no le digas 1 todavía, sino que tiene que aceptarlo. Mira, le colocas 5 y 1. 5 por 3, 15. Más 1, 16. Ojo, con dos aspas, con dos aspas pequeñitos, ya se tiene todos los elementos. Pero, ojo, tú haces tres aspas. El tercer aspa es de comprobación. Mira, ¿cómo hago el tercer aspa? El primero y el último, el primero y el último. ¿Cuánto me sale? 5X más 2X, ¿cuánto es? 7X. Por lo tanto, él se ha desdoblado, no solamente él por uno, sino también se coge de frente y aparecen más factores. Por lo tanto, ¿tú qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? R de X, Y, ¿qué dices? Acepta el aspa doble. Si acepta el aspa doble, entonces, pequeñito, ¿qué vas a decir? Él no es, no es que cosa, no es primo. Acuérdate, ¿eh? Para que tú digas que él es, en este caso, él es, como se dice, primo, no tiene que aceptar el aspa doble. Eso, ustedes, grávense. Ojo, ya tienes el pequeñito, ya tienes el, ahora, mira acá, tienes el siguiente. Tú, ya está, ahí lo tienes. X al cuadrado, más 3Y al cuadrado, más 2Z al cuadrado, más 4XY, más 7YZ, más 11XZ. Ya está. Ahora, quiero que todos observen este caso. Mira acá, este caso. Entonces, acá se viene algo súper sencillo. ¿Qué es lo que vas a hacer pequeño? Vas a hacer algo bien simple. ¿Qué te habían dicho antes, cuando tú aplicabas el aspa doble? ¿Te acuerdas que te habían dicho? Te habían dicho. Ordena. ¿Te acuerdas que te dijo ordenación? Yo no te digo ordena. Concéntrate en buscar. De frente. Tú dices, desdoblo los términos cuadráticos. Si hay 3, excelente. X, X, 3Y por Y. Y busco. XY más 3XY, 4XY. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ya lo tienes, excelente. Ya lo tienes, excelente. Ahora, sigues. El otro. Chequeas, dice Y7, entonces será por abajo 2Z. Y por arriba Z. 6 más 1. 7. 7, YZ. Vas por buen camino. La comprobación. La comprobación de rojito. 2 más 1. 3. Pero acá dice 11. Ya fue. Basta que uno de ellos no acepte el aspa doble. O un aspa simple que diga para verificar. Vas a decir entonces que él no es primo. ¿Qué vas a decir? Que F de XYZ no acepta, ¿qué cosa pequeñito? El aspa doble. Entonces, ¿qué vas a decir? Que él es primo o no es primo. No es primo. No. Es primo. Él sí es. Él sí es. Si es que él no acepta el aspa doble, él es primo. Porque solamente va a tener una opción. La unidad y sí mismo. ¿Te das cuenta, cierto? Que es la unidad y sí mismo. Ese mismo concepto de primo. Se establece. ¿Me acuerdo? Bien, pequeñitos. Ya tienen eso. A ver. ¿Alguna consulta respecto de ello? ¿Rápido? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, listo. Ya tenemos el de grado 2, pequeños. Ya tenemos el de grado 2. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Ya tienes el de grado 2. A ver, ya todo bien. ¿Todo claro o no, chicos? ¿Sí? Lo puede volver a explicar. ¿Cuál? Pequeñito, ¿tú recién estás entrando o estabas hace rato? No, no, estaba hace rato. Ya. ¿Qué cosa no has entendido? La última. Ya. Listo. Ojo, ya saben. Bueno, en el último caso es cuando tú tienes un polinomio de 6 términos y tu grado absoluto es 2, tú vas a decir que es primo si es que él no acepta el aspa doble. Cuando acepta el aspa doble, dices no es primo. Pero en el último caso él no aceptó porque el primero, el segundo aceptó, pero el tercero de comprobación no verificó con él 3XYZ y dice 2XYZ. Por lo tanto, basta que uno de los astas no cumpla, entonces, ¿qué vas a decir? Que no acepta el aspa doble. Y al no aceptar el aspa doble, estamos afirmando que ese polinomio como es. Ese polinomio es primo. Mira la regla. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar esta parte, escúchame. La primera regla. ¿Cuál era? Todo polinomio de primer grado, todos, díganlo. ¿Cómo es siempre todo polinomio de primer grado? Díganlo. Primo. Primo. Así es. Primo. Excelente. Roja mi primo y se llame con el mismo, ¿verdad? Listo. Pero, pequeña, si el polinomio es de segundo grado, ¿qué va a pasar? Si tiene tres términos, ¿cuánto era primo? Cuando no acepta el aspa. Cuando no acepta el aspa simple. Y si tiene seis términos y es de segundo grado, cuando no acepta el aspa doble. 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 Listo. Doble, doble. Bien, pequeñitos. Ya tienes el, ya tienes el excelente. Y ahora, ya sabes determinar cuándo es primo. ¿Cierto? Ya sabes determinar cuándo es primo, un lineal y un cuadrado. Pero, tú sabes que ahí no se queda. Hay más casos. Entonces, ¿qué grado vamos a analizar? ¿Te das cuenta? Mira, ya listo. Silenciar a todos. Ya no hablo. Ya hay silenciación. Bien ahí. Listo. Ahora, ¿ya tienes el pequeño? Excelente. Si te das cuenta, el trabajo ha sido súper, súper sencillo. ¿De acuerdo? Mira acá. Ya lo tenemos. Excelente. Hasta ahí, vas muy bien. Hasta ahí, todo bien. Es pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabes, solo se responde al niño responsable. La hora de ingreso es cierta hora. No puedes estar entrando, como ahorita estoy viendo, a la hora que a ti se te engana. No, pequeñito. Tienes que estar temprano, así como yo estoy ahí, esperando conectarme para poder analizar esto. Bien. Ahora, seguimos. El tercero. Todo polinomio de tercer grado. Mira, ¿qué dice? Dice, todo polinomio de tercer grado. Es primo si no acepta, si no acepta divisores, divisores binómicos. O más conocido como la regla de quién? Derrump. Fin. Listo. ¿De acuerdo? Profesor, ¿qué es método divisor de binómicos? Yo te digo, no te, jamás te asustes con la teoría. Si no lo entiendes en la parte teórica, en la práctica se viene. Entonces, mira, ya tenemos eso. Ejemplito. Ejemplito. Atento, ¿ah? Esto no lo has visto en ningún libro. Solo yo lo enseño, pequeñito. ¿De acuerdo? Por, ya, ¿quién tú sabes? No, ya está abuelito. Pues, ¿de acuerdo? Ya practica bastante y ya acaban bien. ¿De acuerdo? Tú solamente disfruta y practica bastante. Esa es la regla. Yo todo y todo ese método estaba guardando para, para mis pequeñitos. ¿De acuerdo? Pero ya bueno, mira, es bueno que ustedes también conozcan algo, ¿ya? Listo. Ahí está, ahí está. Ahí lo tenemos uno. A ver. Ya, listo. Y por acá. Mira esto. A ver que sea. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ya está. Ya está. Algo simple, no, no te quiero complicar. Y, ese sí va a ser bravo. Ya, a ver, vamos a ver. Y aquí, él. Ya está. A ver. Todos están observando la pizarra, ¿no? ¿Sí? Excelente. Pregunta. Ahora tenemos un polinomio de tercer grado. ¿Cuándo voy a afirmar que ese polinomio es primo? ¿Cuándo voy a afirmar? Voy a afirmar que ese polinomio es primo cuando no acepta divisores binómicos. Entonces, pequeño, chequea esto. Primera regla. Ordena el polinomio en forma decreciente. Si le falta algún término, lo completas con cero. Lo bueno es que P, F y R están completos y ordenados en forma decreciente. El único que está faltando, ¿quién es? El T de X. Por eso, lo que le falta, lo estoy completando con X. Ahí está. Ya lo tienes. Entonces, como ya tienes el pequeñito, acá se viene lo siguiente. Mira el truco, ¿ah? Esto, grábate, ¿ah? Tú vas a sumar de manera alternada, pequeña, siempre, el término independiente con el cuadrático con el que viene. 9 más 14, ¿cuánto es? 23. Y el término lineal y puros impares con el 17. 17 más 6, ¿cuánto es? 23. Mira eso. Igualito por acá. Sumas, como ya está ordenado, el independiente con el cuadrático. ¿Cuánto es eso? Menos 21. El lineal con el cúbico, más 21. Chévere. Y el, ¿cuánto es? Menos 15. El, menos 25. Profe, ¿qué está haciendo? Tú mira, mamá. Calmado, calmado. 1, 2. Ya está. Ahora, mira. A ver, nuevamente. Todos, grábense el procedimiento. Porque sin querer estamos matando todos los métodos de factorización en estos momentos. Pregunta, ¿cuándo era el tercer grado, qué cosa se hace primero? A ver, ¿qué cosa era lo que se hace primero? Simplemente se ordenaba, ¿de acuerdo? Automáticamente. ¿Qué era lo que se hacía, pequeñito? Se ordenaba en forma de CRE, siempre. ¿Qué pasaba si faltaba algún término? ¿Con qué lo completabas? Con cero. Con cero. Así de simple. Luego, ¿qué se hacía? ¿Se sumaba de manera alternada? Nada. Lineal, independiente, cuadrático, cuarto grado, sexto grado, todos los pares en uno. Y los impares, grado 6, 1, 3, 5, 7, lo sumabas en uno, cero. Eso hacía en todos. Luego, se viene algo importante. Y esto, grábate. La pregunta es bien fácil. ¿Qué le hago para que estos dos números sean cero? A ver, dime. ¿Qué hago? ¿Lo sumo o lo resto? Listo. Claro, claro. Efectivamente, el pequeño lo dijo. Para que sea cero, tú solamente vas a hacer esto. Y aquí, grábate. Vas a restar. Dilo, dilo, dilo. ¿Qué hago para que entre estos dos números salga cero? ¿Qué haces? Dime, dime. ¿Qué haces? Resta. Por eso, en fin y acá le colocas menos uno. Si entre estos dos tú restas y que sale cero, entonces tienes que colocar acá menos uno. Y siempre te va a cumplir tu rufín. Y mira, observa acá. Diecisiete, nueve, seis, catorce. Separo un lugar para el recibo. Y siempre tú vas a decir que hace cero rufín y se te sale cero. Y mira, se viene. Cae diecisiete. Multiplica menos diecisiete. Cae, ¿cuánto es eso? Menos. Ocho. Ocho. Multiplica. Ocho. Sumas catorce. Multiplica menos catorce y uno. Ya fue. Si sale cero, es que él acepta divisores binómicos. La idea es, tú ¿cuándo vas a decir que no acepta divisores binómicos? Cuando acá no sale cero. ¿Por qué? Porque mira pequeñito. Como él fue a raíz, el factor es, mira la variable, x más uno. ¿Te acuerdas que rufín y era él igualabas a cero? Y el otro factor, ¿quién es? El cociente. Por lo tanto, ¿qué vas a decir acá pequeñito? Vas a decir esto. El polinomio. ¿Qué ha ocurrido? El polinomio ha aceptado, ¿qué cosa? ¿Qué ha aceptado? Autorización. Divisores. Claro, pues. El polinomio aceptó divisores binómicos. Si él aceptó, ¿qué vas a decir? Que no es... Primo. ¿No es qué cosa? No es primo. Grábate eso, ¿ah? O sea, ¿qué es lo que te vas a grabar pequeñito? ¿Qué es lo que te vas a grabar? Te vas a grabar lo siguiente. Si un polinomio no acepta. Si acepta divisores binómicos, quiere decir que va a tener más factores. Aparte de él. Por lo tanto, no es primo. La idea es que no acepte divisores binómicos. La idea es que no acepte divisores binómicos. ¿Ya? Listo. Bien pequeñito. Continuamos. Pequeña. ¿Qué le hago entre estas dos cantidades que me han salido? Más 21 y menos 21. ¿Qué le hago? Para que no haya problema ahí. A ver. ¿Quién me dice? ¿Qué hago ahí? Rápido. Para que salga cero. ¿Qué le hago? ¿Lo sumo o lo resto? Suma. Claro, pues. ¿Por qué va a ser suma? ¿No ves que uno es más 21 y el otro es menos 21? Por eso tienes que sumarlo. O sea, tienes que sumarlo. Si te das cuenta, tiene su lógica, sí o no, el problema. Entonces, como tú lo vas a sumar pequeñita, como tú lo vas a sumar, acá se coloca más uno. Mira eso. Como tú vas a sumar pequeño, acá colocas más uno. Entonces, colocas 19 menos 13, 2 menos 8. Como ya sabes que está cumpliendo eso, simplemente vas a indicarme ahí lo siguiente. Vas a indicarme ahí lo siguiente. ¿Qué cosa? O sea, ya está. Mira esto. Vas a ver que él va a cumplir. Cae, como siempre, 19. Sigue. Multiplicas, 19. Suma. 6. Multiplica 6. 8. Y 0. Yo te dije que iba a salir 0. Ahí está. Eso quiere decir que él aceptó divisores binómicos. ¿Quién es el factor? X menos 1. Te acordaste de ese color con signo cambiado. Y el otro factor es el polinomio, el cociente. Y, ¿qué decimos? Decimos que F de X, F de X. A ver, acá yo te lo paré. F de X. Y aquí F de X. F de X, ¿qué está pasando, pequeñito? F de X acepta divisores binómicos. Dice niño. Por lo tanto, ¿qué dices? No es. ¿De acuerdo? La clave es que él no acepte divisores binómicos. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora, pequeño, se viene algo sencillo. ¿Te has percatado del siguiente ejemplo que está pasando? ¿Te has percatado, sí o no? ¿Te has percatado que ya no son ni iguales ni opuestos? Grábense ahí. Cuando eran iguales, en Ruffini, ¿a quién le colocabas? Dilo. Cuando eran iguales, en Ruffini, ¿a quién se colocaba? ¿A quién se colocaba? Más menos uno. No. Cuando eran iguales, la suma alternada, ¿a quién se colocaba? A menos uno. Cuando eran opuestos, uno más y uno menos, pero tienen el mismo valor absoluto, a más uno. Pero en este caso, no son ni iguales ni opuestos. Profe, ¿qué voy a hacer en ese caso? Mira, en ese caso pequeñito, tú vas a hacer algo bien sencillo. Se llama, se llama así, se llama posibles raíces racionales. Vulgarmente se dice per. Per. Ya sabes, ¿qué vas a hacer? La per. ¿Qué significa la per? No, no, no. Ella no es cienes. Significa, grábate, posibles raíces. Raíces racionales. Raíces racionales. Profe, ¿y cómo miércoles se hace eso? Ah, es bien fácil. Vas a colocar más menos divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente principal. Ahí está. Entonces, pregunto, ¿quiénes son los divisores del término independiente? Ahora dime, rápido. Tres. Uno. Tres. Nueve. ¿Y veinti? Siete. ¿Es correcto o sí o no? ¿Quiénes son los divisores de veinte? Uno. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Diez. Y veinte. Ya está. Él tiene todas las posibilidades cogiendo uno de arriba, uno de abajo y un signo que posiblemente lo va a anular. Posiblemente lo va a anular. Entonces, ya sabes que tienes que hacer, ¿qué cosa? Tu Rufini. Mira esto. Le vas a hacer tu Rufini. ¿Qué haces? Le jalas la vertical y le jalas la horizontal. Ya está. Eso tú ya lo conocías. Colocas al polinomio con cuidado y eso hacemos. Mira acá. Ahí lo tienes. Excelente. Mira acá. Ahí está. ¿Ves? ¿Qué tenemos? Tenemos el veinte, el doce, el menos cuarenta y cinco y el menos veinti. A ver, a ver. Vamos a preguntar automáticamente esto. Dale. Atento, atento a los pequeñitos. Ahí se viene. Un numerito de arriba, el que guste. Caballero, ¿ves? Quería, quería dejarte... Pero caballero. Ahí está. Ya está. Bien. Ahora, pequeño. Mira acá. Voy a elegir al azar a uno de ellos. De arriba elijo el tres. De abajo elijo el cuatro. Un signo que sea el más. Y ya tú sabes que va a aceptar Ruffini si es que... ¿Qué ocurre? Si es que el residuo es cero. ¿Acepta divisores dinámicos? Si es que el residuo es cero. Entonces, vamos a realizar eso. Directo. Comenzamos. Ya tú sabes el procedimiento. Cae el veinte. Multiplicas. Cinco por tres. ¿Cuánto es? Quince. Sumas. Ya fue veintisiete. No tiene cuarta. Va a ser traccionario. No lo va a lograr. Profe, entonces, ¿ahora qué hago? Calmado. No te desesperes. Hay que cambiarle. Que sea acá de repente cinco. Con cinco sí se va a lograr. Y que sea acá menos. Porque no se ha logrado poner más. Entonces, si tú multiplicas, ¿cuánto será eso pequeñito? A ver, multiplícalo. Alto que. Veinte. Veinte por menos tres quintos. Quinta, quinta, cuarta. Menos doce. Sumas. Cero. Cero por cualquier cosa. Cero. Sumas. Menos cuarenta y cinco. Menos por menos más. Quinta, quinta, nueve. Y nueve por tres. Veintisiete. Oh. ¿Aceptó? Divisores. Dinómicos. ¿Te has dado cuenta, Siano? El factor, ¿quién sería? Facilito. Sería. X más tres quintos. Porque la variable es X. Y el otro factor sería veinte X al cuadrado más cero X menos cuarenta y cinco. Si gustas, si gustas, acá se viene. Le factorizas el cinco y lo multiplicas acá. Al multiplicar por cinco, te quedaría cinco X más tres. Y por acá, cuatro X al cuadrado menos nueve. Que a la vez, ese cuatro X al cuadrado menos nueve, ustedes saben que es diferencia de cuadrados. O sea, tienes más factores todavía. ¿Te has dado cuenta? Como tiene más factores todavía, entonces, ¿tú qué vas a hacer? Algo simple. Vas a decir esto. A ver. Ahí lo tienes, Amirá. ¿Qué ha pasado por acá? Simplemente, lo de arriba, esto quiero que lo vean ya. ¿Qué está pasando? Está pasando que yo, ¿qué estoy haciendo? Le estoy factorizando acá un cinco. Y le he multiplicado. Y esto se genera con más factores. Si le sacas el cinco, este queda cuatro. Y eso era dos X más tres por dos X menos tres. Con eso, te estás percatando que él tiene más factores. Entonces, ¿tú qué vas a afirmar? Vas a afirmar esto. R de X acepta divisores binómicos. Si él acepta divisores binómicos, ¿qué vas a decir? ¿Es primo o no es primo? Dilo, dilo. Correcto. Sí, te escuché, te escuché. Si él acepta divisores binómicos, dices no es primo. Ya está. Mira ese caso. Ahora, pequeñito, se viene lo siguiente. Él y él no son iguales para que se anule para menos uno, ni opuestos para que se anule para menos uno. En este caso, uno. Son diferentes. Entonces, ¿a quién utilizamos? ¿Te acuerdas pequeña? A la que te quitó a tu cruz, te colgas. A la per. Ahí está, a ver la per. Más menos divisores del independiente es uno. Coincente principal es uno. Y ya fuimos. Porque era uno, si es que eran opuestos. Era menos uno, si es que eran iguales. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo? Decimos que el T de X no acepta divisores binómicos. Solamente para el polinomio de tercer grado. Eso, grabate. Solo para el polinomio de tercer grado, tú vas a decir que es primo. Solo el de tercer grado, si es que no acepta divisores binómicos. Por lo tanto, ¿qué dices? Que él es primo. Pero solo el de tercer grado. ¿De acuerdo? Mira la forma. Mira la forma. Y no te olvides de eso. Bien pequeño. Ya tienes él. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Ya sabemos indicar cuándo es primo. ¿Cierto? A ver, repítanlo. Todo el polinomio de primer grado, como siempre. Les habilito, ya les habilito. Ahí están. Sus consultas. Ahora sí, puedes preguntar. Ya listo. Ahora sí, ¿cuál es su consulta? A ver, digan. La que ha levantado la mano, la niña Lady. Dime. Disculpe, profesor, no lo noto bien. Todas las letras, los números que están en la pizarra, lo veo bien borroso. Tienes que, tienes que colocarme en mi video, hacer clic, como una señorita le ha dicho. A ver, la señorita, indícale eso. Sí, justamente eso hice. Al momento que está resolviendo los problemas, no lo veo bien. Sí, yo tampoco, profesor. Pero el internet, profesor. Lo veo bien, está muy alejado. No hay problema de conocimiento. El internet, profesor. Ah, ya, ya, ya. Debe ser eso. Ya listo. Yo también lo veo borroso, profesor. Bueno, lo veo. Ya ver, verifiquen bien. A ver, ¿todos lo están viendo borroso? ¿Sí o no? Sí, profesor. No, profesor. Yo veo claro. Sí, profesor. Ok. ¿Veo claro? Ya, listo. Está bien. Entonces, de repente, es, este, coloquen mi video como enclavar, creo que dijo la señorita, en mi video, para que se aclare eso. Y voy a, este, quitar la opción de que ustedes puedan, los voy a silenciar a todos, para que se aclare más. Y listo. A ver, verifiquen eso. Ahora sí, ¿lo ven más claro o sigue igual? Pero les dejaré, les dejaré ahí, eso. Ya está. Ahí lo tenemos. Ya, a ver. Pregunta. Las pequeñas, ¿ya lo ven? ¿Sí o no? Yo se mire normal, profesor. Debe ser su conexión. No es conexión, yo estoy conexión de los estudiantes, ¿no? No es muy profundo. Lo ven pizzeleado, muy pizzeleado, por eso no. Ya, pero ¿te acuerdas que había una opción donde ustedes dijeron que lo tenían? Minecraft. En clavar en mi video, creo, o algo así. Como pantalla principal mi video, para que lo maten. ¿Cómo era eso? Fijar video era. Ajá. Que fije en el video y de esa manera lo van a ver más claro. A ver, explícale, señorita, ¿cómo va a fijar el video? Este celular solamente lo agrandas nada más y en computadora lo pones agrandar a la medida que dice 100, 50. Ya, listo. ¿Ya escucharon eso? Hagan clic donde está mi imagen y o donde está la pizarra y ahí simplemente coloquen agrandar imagen y listo. Ahí ya no se te va a pixelear, ¿de acuerdo? Y si se te está pixeleando, caballero, ahí sí es tu red, porque la mayoría lo está visualizando el video, ¿cierto? Ya, seguimos. Profe, ¿puedo explicar la R en X? Ya, listo. ¿El PRR? ¿Esto? ¿Sí? No, la antepenúltima, la antepenúltima. ¿Esto? Ajá. Por favor. Todos. Solamente observen esto. Tienes el polinomio y como siempre lo has ordenado en forma decreciente y sumas de manera alternada el independiente con el cuadrático, con el de cuarto grado, con el de sexto grado. Es un decir, el de grado 1 con el de grado 3 con el de grado 5 con el de grado 7. O sea, todo eso lo sumas y te sale en el primero de los impares menos 25 y en los pares menos 15. ¿De acuerdo? Entonces, acá se viene lo siguiente. Escuchen y grabense esto. Como no son iguales, como en este caso, ¿te acuerdas que eran iguales y tú restabas y te salía cero? O no son opuestos para que tú colocabas uno y te salía cero. Entonces, caballero, vas a utilizar posibles raíces racionales, vulgarmente llamado PRR. Esta vez PRR. ¿Y en qué consistía eso de PRR? Mira acá. Eso de PRR. ¿En qué consistía? ¿De acuerdo? Simplemente, eso consistía en lo siguiente. Y esto, gráganse, consistía en algo súper sencillo. ¿Te das cuenta? Por eso se tiene que hacer eso. Ya está. Bien.